La Junta de Personal del Hospital de Alcañiz denunció ayer que el centro sanitario funciona por debajo de la plantilla orgánica predefinida, es decir, que cuenta con menos profesionales de los estipulados. Se necesitan doctores en cinco especialidades, oncología, radiología, anatomía patológica, endocrinología y dermatología. Ayer, alrededor de 30 trabajadores del hospital se concentraron en las puertas del centro sanitario para denunciar también que la Consejería de Sanidad y la Gerencia del Salud no quieren reunirse con ellos. Ayer esperábamos poder hablar con el gerente y cuál fue nuestra sorpresa, que llegamos todos los miembros y nos encontramos que no se personó nadie desde la dirección, ni siquiera desde la dirección del centro, como el director del hospital, ni nadie desde la gerencia, pero ya no solo eso, ni siquiera presentaron un documento de excusa de las razones por las que no vinieron. Consideramos que es una falta de respeto de cara a los trabajadores. La Junta de Personal, formada por los sindicatos, ha solicitado varias reuniones con el Salud desde que en junio se dio a conocer el estudio de viabilidad del nuevo hospital para saber de primera mano qué pasará con sus puestos de trabajo. ¡El Nere! ¡El Nere! ¡El Nere! ¡El Nere! ¡El Nere! ¡El Nere! ¡El Nere!